¡Suscríbete al canal! 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 Ya me siento mejor. Ya me siento mejor. Ya me siento mejor. ¡Lluvia! Durante cuarenta días y cuarenta noches no dejó a nadie vivo. Como veréis, amigos míos, hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Y qué es Columbia si no otra arca? Para otro tiempo. ¡Lluvia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué? Mejor detenemos a todo el que haya dicho algo bueno de los Vox. Cuando se trata de anarquistas... ¡Deténlos! Hay otro aerocarril arriba. Si consiguiera algo de altura, seguramente podría llegar hasta él. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que subir al tejado y coger ese aerocarril a Monumenthalán. Sé por qué has venido, falso pastor. Veo todos los pecados que ennegrecen tu alma. Hunded mí, los pinigantos, la bebida y el juego. Y, naturalmente, Ana. Y ahora, has venido a por mi cordero para saltar una deuda. Pero no todas las deudas pueden saltarse, Booker. No me conoces, amigo. La profecía es lo mío, Dewey, como la sangre lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Colombia, Booker? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Esto acabará con sangre, Dewey. Claro que, contigo, siempre lo hacen. Siempre acaba con sangre. Vienes a descarrilar a mi cordero, pero tu vara está doblada y tu labiro está torcido. Vuelve a la forma, a ver a qué procedes. ¡Vuelve! ¡Joder! ¡Vamos, muertos! Vale, vale. Puede dar ese salto. Vamos, señor. Debería llevar los controles para dirigir esto a Monumental. ¡Vamos! 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 Lo que puedo poner es tu marcha. El Señor lo perdona todo, Notu. Pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. Amén. ¡Dios mío! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí está Monumenta Island ¿Por qué la tendrán encerrada en este lugar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Supongo que incluso en una zona restringida Esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo Me felicitan a diario por mi claridad de expresión Porque soy medio instruido Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña Saben lo de esa cosa de arriba La espían todo el día Y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar ¡Lá �oulos! ¡Já訣ir! Agrega ¡Sí! ¡Era ¡Suscríbete! ¡Yafa. ¡A esta la atención! ¡A esta la atención! ¡Netcríbete! ¡Recelorado! ¡Te Sicher ote擦 a la菜ítica! ¡Yapos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Para acá! ¿Quieres parar? ¡Déjalo de una vez! No he venido a hacerte daño ¿Quién eres? Me llamo Dewitt, soy un amigo He venido para sacarte de aquí ¿Eres de verdad? Lo suficiente Ya se acerca Te tienes que ir ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí No hay salida, créeme, la he buscado ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Dame eso! Es una salida ¡Vamos por aquí! ¡Te encargas de mantenerme aquí encerrada! Eso ya lo veremos ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Por aquí vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Muera! ¡Rápido! ¡Llama al ascensor! ¿Qué? ¡Qué diablos! ¡Pulsa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Me estaban observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡Vamos! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Está destrozando el edificio! Por aquí Cuidado, Elizabeth ¿Cómo sabes? ¿Cómo me llamas? Ahora no ¡Rápido! ¡Aquí hay una fuerza! La marca aprobaré yo ¿Hacia dónde? ¡Arriba! 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 ¡Ah! 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 ¡Degwit! ¡Oye, Degwit! Traenos a la chica y borrarás tu deuda. Un día estás ahí, Degwit. ¿Para qué la queréis? Decíamos un acuerdo. Decidme para qué la queréis. Abre la puerta, ahora mismo. ¿Pensáis hacerle daño? ¡Decidme qué queréis! Ana. ¡Ana! Ana. Ana. ¡Ana! Del mundo de los vivos. Mira, permíteme. Sobreviviré. Casi te ahogas lo que necesitas. He dicho que estoy bien. Dame... Dame un momento. ¿Oyes eso? ¡Oh! Es música. Beto. Solo... Necesito... Calma. No tardaré mucho. No tardaré mucho, Degwit. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Habéis visto a una chica por aquí? Falda azul, pelo oscuro. ¿Habéis visto a una chica por aquí? Puede que el profeta sepa cómo va a terminar su biografía, pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla. Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el salón de los héroes, todo lo anterior a su... Dirigible? Podría servirnos para salir de aquí. Se quedó en el río. Me tacharán de plagiario, pero voy a tener que pasarme las primeras 30 páginas repitiendo las escrituras. Está todo amañado. Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado. No quería decir nada, pero... No quería decir nada, pero... Simplemente. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita Elizabeth! ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Ven a bailar conmigo de vuelta! Yo no bailo. Venga, vámonos ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? Pues... ¿Está a París? ¿París? No, no entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar ¡No, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos ahora mismo! ¡No! ¡Se acabó! Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igualito Las playas que conozco no huelen como esta ¡Vale! ¡Señor de Witt!